La imagen del sonido. ¿El sonido tendrá imagen? ¿La imagen tendrá sonido? En este proyecto se empleó una antigua tecnología denominada Televisión de Barrido Lento, SCTV. Fue descubierta en 1958 por un estudiante de ingeniería de 20 años llamado Copperhall MacDonald. Fue empleado en las misiones espaciales Apolo y en las primeras imágenes del lado oscuro de la Luna por la Unión Soviética. Fue empleado actualmente por la Estación Espacial Internacional y satélites meteorológicos. La pregunta investigable del proyecto es si en caso de catástrofe no se dispone de señal de datos de Internet, ni señal de Wi-Fi, ni servicio de energía eléctrica para poder realizar comunicaciones móviles, ¿será posible utilizar el teléfono celular y un equipo de radio para transmitir imágenes y texto a corta y larga distancia? SCTV es una señal analógica que usa modulación de frecuencia en la cual cada valor diferente de brillo y color de la imagen obtiene una frecuencia de audio diferente. Podemos ver los materiales empleados en las pruebas de transmisión y la configuración. La parte didáctica se encuentra en el informe del proyecto. Vamos a proceder a transmitir una imagen de ejemplo. Vamos a transmitir el logo de la Asociación de Profesores de Física. La imagen está en este celular, se va a codificar a través de un cable de audio, va a ingresar a este equipo transector que va a emitir una señal en FM recibida por este segundo handy receptor que se encuentra muy próximo, pero puede estar a centenas de metros o kilómetros de distancia al aire libre. En este momento acá podemos ver en la tablet, el audio que va a reproducir el equipo va a ingresar por el micrófono, hay un gráfico en cascada y un espectro de la señal de audible y el espectrograma correspondiente. Los picos de señal de audio en este momento es el audio que estoy generando y que está ingresando a la tablet. Vamos a proceder a transmitir. Podemos ver cómo se va generando la imagen línea por línea y los picos de intensidad de audio y el espectrograma donde se encuentra codificada la imagen. La velocidad de transmisión es lenta y la calidad de la imagen es baja, susceptible al ruido ambiente. Acá podemos ver cómo esta aplicación está codificando esa señal y generando el logo transmitido.